Dime qué estás esperando, dime si es esta noche y si no pues dime cuándo Que te estoy buscando, está de ti noche tras noche Y tú no me has mandado ni una foto en el coche, dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin nos llegó el día Tú estás bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas Querida, no puedo creer que por fin nos llegó el día Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida No quiero que te vayas, no quiero despedida Tengo el filip prendido y me di cuenta que olvidar no aprendido Qué cabrón tú lo que hemos vivido, te ves tan chimba con ese vestido Mami, qué rico verte otra vez, tu piel canalita y tus ojos cafés La discurso se apagó pero brilla la mujer Habla claro, dime qué vamos a hacer después Está de ti noche tras noche Y tú no me has mandado ni una foto en el coche, dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin nos llegó el día Tú ya estoy dispuesto a sanarte las heridas Querida, no puedo creer que por fin nos llegó el día Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida No quiero que te vayas, no quiero despedida Piso 21, súbete, no perdamos tiempo y baila A todo tu corito quiero hacerle highlight Que se mueva tu pelo y se mueva tu falda La reina de la noche necesita falla Y es que llego y ahí me pego Que se jodan si te tienen celo Dale, déjemoslo pa'l bello Quiero tocar ti ahí pa'l suelo Está de ti noche tras noche Y tú no me has mandado ni una foto en el coche, dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin nos llegó el día Tú estás bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas Yeah Querida No puedo creer que por fin nos llegó el día Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida Si no quiero que te vayas, no quiero despedida Yo, suena El amor, el amor, en los tiempos del perreo Piso 21, mami Fate, súbete Bajo, tu ya vas Piso 21, mami Piso 21, mami Sono 可是 Piso 22, mami Soy Gracias.